¡Suscríbete al canal! Lo que todos quieren Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes A carcajadas Que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afronteré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores Pero cómo vale Solo hice mal en darte Mi confianza, mi esperanza, mi pasión Mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes A carcajadas Que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Y si preguntan por qué cortamos Ay, les diré que No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla De tus zapatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!